con la visita de las mejores bandas que existen hoy por hoy en el mundo. Miles y miles de personas disfrutaron a lo grande de este ventazo. De nueva cuenta, el Corona Capital fue todo un éxito. Una sinergia de música y espectáculos reunieron a miles de personas en el primer día de actividades del Festival Capital, que en su sexta edición reunió en el Distrito Federal a lo más selecto de la música a nivel mundial. Richard Ashcroft, ex vocalista del grupo The Verb, brindó una velada grandiosa para convertirse en uno de los actos más aclamados, mientras que el cantante y compositor norteamericano Ryan Adams preparaba el escenario principal que esperaba un espectacular cierre de noche. The Liberties inició el banquete con el primer plato fuerte en punto de las 9.45 de la noche, cuando la mítica banda estandarte del punk inglés se presentó en México por primera vez durante su turbulenta carrera. Y un cerró una contundente semana en la capital de nuestro país con su cuarta presentación, que combinó el poder de su sonido con tecnología de alta calidad para brindar un show espectacular. Televisa Espectáculos.